Tres teorías que explican un extraño sonido en el espacio. ¿Cuál será la correcta? Estar solo en el espacio exterior para cualquier persona por mayor que sea su experiencia puede ser muy aterrador, pero las cosas se ponen más extrañas cuando escuchas un ruido que nunca antes habías escuchado. Y más cuando no sabes de dónde proviene. Esto fue lo que le pasó al astronauta Yang Liwei en el año 2003. El chico se convirtió en el primer astronauta chino en viajar al espacio. Viaje que resultó ser un poco inusual. Realmente todo estaba saliendo muy bien, cuando de repente el astronauta escuchó un extraño sonido dentro de la nave, el cual describió como un martillo de madera golpeando un cubo de hierro. Liwei intentó encontrar lo que había causado el sonido, pero fue imposible, ya que no logró encontrar una explicación lógica. Así que decidió comenzar a investigar. Recibió un poco de ayuda, pues varios especialistas comenzaron a ayudarlo. Él intentaba recrear el sonido, pero de ninguna manera lograba encontrar lo que ocasionaría este gran ruido. Lamentablemente después de muchos intentos, nunca logró encontrar una explicación lógica sobre de dónde había salido el ruido. Y sí, lo sé, suena muy difícil creer que tantas personas tan inteligentes no lograron descubrir nada, pero la verdad es que la cosa era muy difícil y extraña para ese entonces. Por lo que decidieron darse por vencidos y comenzaron a surgir diferentes teorías, para que así pudieran resolver el misterio y no se quedara inconcluso. La teoría que dio Gokcher Jiang, un especialista en ingeniería espacial, fue que se trataba de un golpe. Entonces fue un objeto dentro de la nave que debido a su movimiento, ocasionaría el ruido. Pero claro, recordemos que solo se trata de una posible teoría. La segunda teoría fue dada por el científico Wei Zhang, quien pensaba que el sonido no era más que el producto de la expansión de la nave. Esto es gracias al cambio de temperatura en el espacio cuando se encontraba en órbita. Y por último tenemos la tercer teoría, pero no la menos importante. Fue pensada por el propio Yang Liwei, quien explicó que posiblemente el sonido fue causado por la presión de aire, que provocó cambios en la estructura de la nave al salir de la atmósfera terrestre. Al final estas son solo teorías que nunca fueron comprobadas o rechazadas. Sin embargo, otros astronautas en el año 2005 y el 2008 experimentaron el mismo sonido. Así que por lo menos se llegó a la conclusión de que se trataba de un fenómeno normal, y que tampoco se trataba de señales extraterrestres o algo paranormal, que dentro de todo también pudo considerarse como una posible teoría. ¡Gracias!